Pa' que te di tantos besos, si al final lo valoraste Te entregué mis sentimientos y en pedazos los tiraste No importaron los recuerdos, toditito lo olvidaste Todos esos ternos versos que escribía pa' regalarte No te será nada fácil olvidar en las noches que pasé a tu lado Cuando deseas en mi oído dame un poco más de espacio Solamente pensarás en mí cuando él se encuentre besando tus labios Volverás a imaginarme cuando él tome de tu mano De mí te vas a acordar cuando lo abraces a él Vas a querer regresar pero vivita mía no se va a poder De mí te vas a acordar cuando acaricié en tu piel Sufrirás arrepentida y te darás cuenta de lo que te amé Sé que me vas a extrañar aunque te encuentres con él Vas a querer regresar y yo te olvidaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina